...dándole duro en la competencia, pero estando con la seguridad de que no puede irse de la competencia en la siguiente ronda. Señoras y señores, entre Joa, entre Mauro, entre Ale, el mayor porcentaje en votación del público a través de la web de Telefuturo, a través de las redes sociales. ¡Se queda con la inmunidad en esta ronda de competencia! ¡Va a meter un petit relax para la siguiente ronda! ¡Con el mayor porcentaje se lleva la inmunidad! ¡Con el 51% se lleva la inmunidad! ¡A ver! ¡Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Muchachón! ¡Fuerza, chicas! ¡Vamos! ¡Ahí está! 24% a Joa, Ale 25% y por último, Mauro con 51%. ¡Vamos! Por supuesto que Joa y Ale continúan en competencia, se meten a la siguiente ronda de competencia. Y ahora vamos con los cantantes, por favor.